Hay algo que tiene tu sonrisa y que contamina tu mirada fría Tus labios me incitan a pecar mi niña, eres el brillo que da luz a mis días Para que comprendas mi alegría, basta con revisar, bajo mi camisa Parcados de besos, tal si fuera tinta, llenos de momentos, contigo en la vida Me sobran motivos para amarte, por mirarte feliz cuando yo ni mi parte Dejar que el humo nos lleve juntos a amarte, contigo hasta el final del mundo Sensaciones por dentro me invaden, es imposible verte sin enamorarse Entre la luna, tus dulces, besos y el aire, hay una fuerte convicción Hay algo que en ti mi piel eriza, tu vas de mi loque, has de ser la vida Juega con mis besos, dame una sonrisa, una que me dure, lo dicta la vida Tu voz una hermosa melodía, tus lunares sones, estrellas repetidas Lo lindo y los tantos, cuentos fantasía, la nota más bella, de la obra más fina Me sobran motivos para amarte, por mirarte feliz cuando yo ni mi parte Dejar que el humo nos lleve juntos a amarte, contigo hasta el final del mundo Sensaciones por dentro me invaden, es imposible verte sin enamorarse Entre la luna, tus dulces, besos y el aire, hay una fuerte conexión Música 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 Música